Onur Sheet-Yaran encarna Doruk en la serie Hermanos, el nuevo éxito de Antena 3. En esta entrevista el actor ha hablado sobre su personaje, del que destaca la importante evolución a lo largo de la serie. Al principio el personaje tiene una personalidad muy específica, alguien a quien no le gusta trabajar. Confiesa Yaran. Esta actitud de Doruk al principio de la historia tiene que ver con cómo ha sido su infancia, y en qué círculo se ha movido. Doruk es el hijo del dueño de la escuela, Akif Atakul, por lo que, según el actor, parece que tiene una gran vida y que es un consentido. Cuando conoce a Sige y sus hermanos, se da cuenta de que la vida tiene diferentes colores. Onur Sheet-Yaran todo cambia cuando conoce a Sige y a sus hermanos, se da cuenta de que la vida tiene diferentes colores y eso le atrae, dice Onur. El actor destaca que la evolución comienza con ese cambio de aires que conlleva conocer a una de las hermanas y enamorarse de ella. Asige es diferente a lo que había conocido hasta el momento, y eso es lo que hace que se sienta atraído desde un primer momento, señala Yaran. Doruk es un joven que se convierte en el líder de su grupo de amigos y que, en ocasiones, su arrogancia le lleva a tratarlos mal e incluso a menospreciarlos. Doruk no tiene límites, puede ser alguien cruel al principio de la historia, considera Onur, que ha confesado sentirse identificado en cierta medida con el personaje. No te puedes perder Kadir, al borde de la muerte tras ser apuñalado delante de sus hermanos. Pillados, Arika descubre a Susan y a Keefe, a punto de besarse. Arika engaña a Ivita y la deja encerrada en una nevera. El actor, sin embargo, recalca que más allá de eso no tiene nada en común con Onur, creo que el personaje y yo tenemos cualidades diferentes. Descubre la entrevista completa al actor en el video de arriba.